El Departamento de Gestión Ambiental del GAT Municipal de Catamayo ha emprendido un proyecto denominado Apadrinamiento de Áreas Verdes que está encaminado en el trabajo conjunto entre la municipalidad y la comunidad para desarrollar espacios amigables con el medio ambiente que vayan en beneficio de los moradores, creando así una conciencia de cuidado de la naturaleza y mejorar el hornado de la ciudad. El barrio Los Eibos dio la iniciativa con la creación de este primer espacio verde con padrinos. Y lo que hacemos es que la comunidad participe directamente en actividades como son las mingas, el riego, la limpieza. Nosotros como municipio ayudamos mediante mingas justamente para que se puedan elaborar estos jardines. Partimos de un diseño básico, juntamos los materiales, vemos qué nos puede ayudar la comunidad. Es un punto muy importante la participación netamente ciudadana ya que ellos nos ayudan con materiales que a veces carece del municipio. Y nosotros les ayudamos con la parte técnica, logística y con los materiales que tenemos, en este caso netamente lo que es plantas y mano de obra que tenemos en el vivero. La idea de todo esto es coordinar actividades. Es importante que la comunidad se involucre en este tipo de trabajos, que se encariñen con sus áreas verdes, que van en beneficio del cuidado del medio ambiente y el embellecimiento netamente de la ciudad. Desde la Dirección de Gestión Ambiental se trabaja en la producción, siembra y mantenimiento de las plantas en los espacios públicos de la localidad. Ahora la responsabilidad en el cuidado de las mismas es de cada uno de nosotros que queremos ver a Catamayo siempre turístico. Sí, de hecho el ejemplo de los ceibos es el primer paso que hemos dado. Como ustedes pueden darse cuenta, los moradores nos han colaborado con madera, hemos hecho unos letreros, nos han colaborado. De hecho, el simple hecho de que la comunidad esté ahí participando, sembrando una planta, colaborando con un vasito de agua para los trabajadores, es enriquecedor porque nos llena de gusto ver la comunidad de los ceibos y así iremos comunidad con comunidad. Barrio por barrio, especialmente con aquellos barrios que tienen preferencia que nos piden. Los barrios que nos piden, estamos trabajando con ellos, como le manifiesto, hacemos una reunión previa, vamos al sitio, hacemos unos diseños, vemos que es lo más agradable, juntamos los materiales y armamos las mingas. Esta minga, como digo, se lo hace entre la participación, entre el personal del municipio y la comunidad en sí. Aquí el llamado comedido a nuestra comunidad a cuidar de estos espacios que son nuestros y que embellecen más nuestro entorno. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.